Música Doctor Carlos, ¿se ha oficializado este pedido de impedimento de salida para Luciana León? Efectivamente, la Fiscalía de la Nación, dentro del marco de sus competencias, ha pedido el impedimento de salida contra la congresista Luciana León. Ella tiene privilegio por ser miembro de la Comisión Permanente, pero la ley permite, de manera excepcional, incorporar en una investigación preliminar a un congresista y pedir a lo sumo lo que está pidiendo la Fiscalía, que es el impedimento de salida del país. ¿Cómo ve el caso que está afrontando por ser integrante de esta banda? Claro, según la imputación, ella habría ejercido una serie de influencias con la finalidad de favorecer, digamos, a determinados funcionarios dentro de la Administración Pública. Incluso se le imputa haber efectuado cobros de dinero y hay varias versiones concurrentes de colaboradores eficaces y de testigos. Eso significa que muy probablemente el día de mañana, que es la audiencia, ya le vayan a imponer el impedimento de salir al país por 36 meses. ¿Esto es posible? ¿Ella todavía forma parte de la Comisión Permanente? Exactamente. En principio, los progresistas son aforados, tienen privilegios, por lo tanto no se les puede investigar ni detener, así nomás. Pero en este caso estamos hablando de una simple investigación preliminar. Y para casos de altos funcionarios del Estado, la ley prevé, incluso en un acuerdo plenario en esa dirección, establece que a los altos funcionarios, mientras el Congreso no les levante el fuero parlamentario o no les haga un juicio, un antejuicio constitucional, por lo menos la Fiscalía le puede imponer o puede pedir un impedimento de salir al país. Y eso es lo que está pasando. Pero esto es posible. Es posible desde el punto de vista legal, no hay ningún impedimento para ello. Ahora, ¿será dicho que ella era el brazo derecho legal de los intocables civiles? Claro, ahí todavía estamos hablando de una hipótesis muy general, porque como no estamos en etapa preparatoria, este es un caso que se ha abierto en etapa preliminar, hay que recordar que la imputación a nivel preliminar es muy vaga o muy genérica. Por lo menos esto se tiene que precisar en una etapa posterior. Pero para ello, en la medida que ella tiene el privilegio del antejuicio constitucional, tendría que pasar su caso por el Congreso, cosa que no ha sucedido y sucederá tal vez cuando se instale la nueva Junta Parlamentaria. Ahora ya está en la condición de ella de investigar. Ella tiene la condición de investigar, pero ojo, en una etapa preliminar, no en una etapa preparatoria, en etapa inicial. ¿Y qué es lo que le espera a ella según los cargos de la imputa? Lo más probable es que le impongan el impedimento de salida del país. Recordemos que ya hubo un allanamiento de su domicilio y de sus oficinas. En segundo lugar, seguramente la fiscalía va a pedir autorización para que ella pueda ser investigada en su condición, digamos, ciudadana, previa de autorización del Congreso. Pero eso tendría que sucedería con la nueva Junta Congresal. ¿Ha sido posible nuevos elementos de indagación para hacer posible este impedimento de salida? Seguramente, porque hay que recordar que en este caso hay testigos, hay colaboradores eficaces, hay registros telefónicos donde aparece incluso su asesora congresal con llamadas y comunicaciones mencionándola a ella. Es decir, hay indicios de su posible participación. Todavía no se puede hacer un juicio de fondo porque no hay una imputación precisa de cargos contra ella. ¿Qué delitos se le... En términos generales, se le está investigando por organización criminal, tráfico de influencias y presunto cohecho, es decir, pago sobre uno. ¿Y los indicios hasta el momento encontrados? En tanto sea cierto, dan fundamento para una investigación, pero todavía no se puede decir más porque la etapa todavía es muy inicial.